Esta es una producción de Grupo Fórmula. 19 horas de discusión, la Cámara de Diputados decretó un receso para regresar a las 2 de la tarde y seguir discutiendo la miscelánea fiscal. Durante la madrugada, hubo golpes y manotazos entre diputados del PAN y de Morena. La diputada Margarita Zavala denunció en su cuenta de Twitter que el diputado Alejandro Robles de Morena golpeó al diputado del PAN, Elías Lisha. No ha pasado nada del otro mundo. Es falso que fui detenido en México. Altísimos funcionarios de Colombia activaron una orden de Interpol que estaba dormida en Paraguay. Declaró Rodrigo Granda, exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al aterrizar de regreso a ese país. La Cancillería mexicana informó a por la mañana que la hora militante del Partido Comunes no pudo ingresar ayer a territorio mexicano debido a una alerta de Interpol y que había venido para participar en el Seminario Internacional Los Partidos y una Nueva Sociedad organizado por el PT. La Cancillería agregó que las autoridades de Paraguay se comunicaron con México para solicitar la detención y extradición del señor Granda. Sin embargo, el interesado salió del país antes de que la petición pudiera ser considerada. Es muy desalentador y decepcionante que como víctima no tengamos acceso a información. No existe ninguna garantía de que Damaso López Núñez, el licenciado, obtenga los beneficios que proporciona la autoridad estadounidense por colaborar. Aseguró por la mañana Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdés, asesinado el 15 de mayo de 2017 por órdenes de Damaso López Serrano, el Minilig. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos, con 20 centavos. Bueno, Manuel, antes de ir a Paraguay, Ciro, porque ahora sí que te diría, hay conmoción en Paraguay porque parece que somos responsables y nos están echando la culpa de la liberación precisamente del señor. Dicimos como haya sido. Haga sido como haya sido. ¿Qué es lo que dicen de nosotros? Juan Calcena Ramírez, periodista de Avesalla en Paraguay. Buen día. Buen día. Buen día, Juan. Buenos días, compañero. ¿Cómo le va? Un gusto. Y saluda a la audiencia también de los hermanos mexicanos. ¿Cómo nos va por allá? ¿Qué dicen después del regreso allá a Colombia de Rodrigo Granda? Pues ahora sí que las negociaciones como se hayan dado. ¿Qué es lo que, cómo se evalúa de esto que sucedió en México, Juan? Bueno, en realidad las autoridades paraguayas están diciendo que enviaron toda la documentación anoche, ya cerca de la medianoche, para que las autoridades de Interpol México puedan detener a Granda. Sin embargo, ahora justamente salió una información de México que da cuenta que estos documentos llegaron muy tarde y por eso el señor Granda volvió a Colombia. La situación se levantó la poloarea política porque es un caso muy sensible, un caso que de alguna manera no se ha roto todavía porque este grupo terrorista paraguayo sigue activando, sigue teniendo gente secuestrada. Y bueno, como podrán imaginar, se busca justicia en el sentido de que este señor es uno de los indicados como uno de los que asesoró el secuestro de un expresidente nuestro de la hija, perdón, de un expresidente nuestro que terminó asesinada en una fosa común en las afueras de Asunción en el 2005. Y bueno, la percepción es que de alguna manera ya está empezando un impasse diplomático, el canciller Euclides Acevedo va a recibir al embajador de México al mediodía, nosotros en cuestión de 20 minutos tiene una audiencia con el embajador de México, que supongo, no sabemos todavía de qué se va a tratar, pero las autoridades de Interpol Paraguay dieron una conferencia hace cuestión de una hora diciendo que en lo policial se intervino todo bien, pero que la cuestión es judicial y diplomática. Entonces hay como esa confusión todavía, compañeros, de alguna manera la percepción es que el gobierno de México avisó tarde de modo tal a que el señor Granda pueda seguir libre y volver a Colombia. Pudiera volver. Bueno, pues quedamos, quedamos al tanto de lo que ocurre en esta reunión de embajadores allá en Asunción, en Asunción, en... Así mismo, es el canciller realmente, el canciller con el embajador de México. Sí, 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 el embajador mexicano. Uy, bueno, pues muchas gracias, gracias Juan, por esta información, buen día. No es nada, por favor, que tengan un buen día. Gracias. Manuel, el caso de Rosario Robles. Bueno, pues seguimos con el tema de Rosario Robles. Pues insistir, a las cinco de la tarde está llamada el reclusorio sur, la audiencia, precisamente para que el juez Gantre Alejandro Villar, pues cambie las medidas cautelares que tiene vigente Rosario Robles, que es estar en prisión por un rito que no es grave y que pueda estar fuera de prisión para esto. No hay razón, ya no hay ninguna instancia en el Poder Judicial que pudiera sostener que Rosario Robles siga en la cárcel por esto. Y creo que por las llamadas, comunicaciones que hemos tenido con gente del Poder Judicial, nos dicen, no tendría por qué haber sorpresa. Rosario Robles debe salir de la cárcel y enfrentar su proceso de libertad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Rosario Robles, su abogado, puedan salir? Una vez que esto se confirme, seis, siete, ocho de la noche, cuando termine la audiencia en el reclusorio sur, no hay que olvidar. Y también lo tenemos ya perfectamente clarificado, no hay que olvidar que hace varios meses, y aquí lo comentamos, está vigente una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles Berlanga por el delito de delincuencia organizada. Una orden que nunca se cumplimentó o hasta hoy no se ha cumplimentado. ¿Y la van a estar esperando? ¿Qué significa? Que le hagan saber que efectivamente, pues que le tiene esa acusación. El Ministerio del Público no ha considerado necesario cumplimentarla. ¿Y se va a un penal federal? Probablemente, probablemente. Ahora, sí hay un tema importante, la salud de Rosario Robles, creo que está manifiesto, es manifiesto, es endeble, es delicada, no le ha venido bien. El tema del frío no es un penal, está complicado y tiene sus enfermedades, las queda más escrito en cartas. Y eso es un tema importante sobre la salud de Rosario Robles. Y lo que implicaría enviarla a un penal federal, ¿no? Entonces, sí va a obtener la libertad. Eso parece sí. La libertad condicional hoy en la tarde, pero apenas pise la calle, ¿la van a estar esperando? El propio reclusorio, eso es lo que parece. Para un delito más grave. Para un delito más grave. ¿Y es asociación delictuosa? Delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Delincuencia organizada, con la intención, pues quizá, de no dejarla salir de la cárcel, ¿no? Híjoles. Bueno, 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 bueno. Bueno. ¿Qué dijo? ¿Hizo una autocrítica el presidente López Obrador? Sí, hizo una autocrítica que creo que no había hecho nunca. Hoy le preguntaron sobre el índice de corrupción a nivel mundial que se dio a conocer la semana pasada, en el que México retrocedió 14 lugares, es decir, tiene una peor percepción. El presidente dijo que respeta estos estudios, estas mediciones, pero que vamos bien, mostró algunas cifras del Inegi y dijo que lo importante en la corrupción es que se difunda, que se difundan los actos de corrupción para poder acabar con ellos, que todos tenemos que ayudar con eso. Y ahí hizo esta reflexión. Todos ayudan. Todos están apoyando. Bueno, lo que se hace aquí, este ejercicio de denuncia, a veces algunos se molestan porque te dan nombres y te hacen juicios sumarios sin que haya pruebas. Si está mal, hay que moderarnos en eso, hay que tener elementos siempre, pruebas, pero ayuda el que se ventilen estas cosas. Es preferible que haya, este, demasía de denuncia a que... Si está mal, dice el presidente, hay que moderarnos. Hay que moderarnos, hay que buscar que haya pruebas cuando se haga alguna denuncia, dice el presidente López Obrador, sobre, pues, algo que hemos visto muchas veces en Palacio Nacional, estas acusaciones que se hacen con nombre y apellido, sin pruebas, y lo reconoce hoy el presidente. Interesante, interesante, bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.